Hola, soy Alonso Aguilar Orihuel, curador de la exposición Trazos Desvergentes, gráfica contemporánea y no tanto, montada en NN Galería Taller y te doy la bienvenida a este recorrido guiado por el muro número 3. El acervo de NN Galería cuenta especialmente con litografías del Taller La Máquina, dirigido por el artista e impresor Francisco Limón, auxiliado por Polo Vallejo. Esta expo cuenta con estampas de ambos creadores, que son un ejemplo destacado de la impresión litográfica y el dibujo en Oaxaca. La Máquina es un taller litográfico que debe su nombre a la portentosa máquina J. Boyrin de casi 9 toneladas de acero y hierro, fabricada en Francia en 1909. Fueron necesarios dos meses de travesía por barco para que la prensa y 10 piedras de mármol alemán arribaran a México en 2016. Bajo la dirección del artista e impresor Francisco Limón, se fundó La Máquina a un costado del exconvento de Santo Domingo de Guzmán. La prensa perteneció al famoso y prestigiado Taller Claude, Bramson y George, con una trayectoria de 120 años en los que trabajaron con artistas como Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Rodolfo Nieto, Carmen Parra, Alberto Quironela, Vicente Rojo, Guillermo Orgin y más. Además, el heredero del taller, Peter Bramson, donó a Francisco Limón una prensa manual de 1830 que también podemos ver en Oaxaca. Trazos divergentes, gráfica contemporánea y no tanto, tiene el objetivo de plantear al visitante un panorama amplio del trabajo realizado localmente por artistas oaxaqueños y quienes desde otras latitudes han encontrado aquí un lugar propicio para la creación.